¿Qué es el Dr. Víctor Terrero? Tenemos el placer de presentar al Dr. Víctor Terrero, Director Ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y SIDA con Navicida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo y me siento privilegiado de compartir con ustedes. De su casa, doctor. De verdad que lo felicito. Un programa súper activo, muy variado. Definitivamente uno ve cada día algo diferente y eso motiva a uno. Tenemos un Terrero fan del programa. Por lo menos uno. Déjame decir que es muy difícil encontrar a tu papá porque hay que subir muy lejos. No, no, pero nosotros queremos mucho a toda la familia Terrero. Y a nosotros ustedes también. A parte de nuestra familia. Doctor, bienvenido a Sintes. Y un saludo a mi hermano Napoleón. Lo primero que me dijo, salúdenmelo a todos. Sobre todo a Santiago. Napoleón es de la poca gente que me... Porque Poncho es apellido asigno. Como decíamos en los pueblos. Que me puede mandar a acostar. Me tengo que acostar. El sagrado de nuestra mamá dice, no, no, mentirco. Bien, vamos a iniciar un poquito hablando de las actividades que en este momento desarrolla el Consejo Nacional para el VIH con avicida en República Dominicana. Que recientemente vimos que hay un grupo de organizaciones que se juntan con ustedes para una campaña de prevención que se realiza en República Dominicana. Sí, mira, uno de los problemas fundamentales de la República Dominicana ahora mismo es precisamente lo que tiene que ver con los embarazos en adolescentes. Es un tema que a nosotros como médicos pues realmente nos preocupa, en mi condición de ginecólogo mucho más. Y que hemos visto que ha ido creciendo en la República Dominicana de manera vertiginosa. Es más preocupante, por decirlo así. Nosotros en algún momento lo hemos llamado como si fuera una epidemia. Cada vez más nuestras niñas inician unas relaciones sexuales a muy temprana edad. ¿A qué edad promedio? 10, 12 años. No. Nosotros hemos tenido casos y tenemos registrado en la maternidad a Nuestra Señora de Alta Gracia. En el año 2014 una niña con 11 años ya tenía dos niños. Dos niños. Su segundo embarazo había llegado. Y eso con el director de entonces de la maternidad tuvimos que manejarlo de manera, se pueden imaginar ustedes. Entonces, el promedio de embarazo en la República Dominicana, un 14% de los 34.000 adolescentes que se nos embarazaron el año pasado, estaban entre 10 y 17 años. O sea que es una cifra realmente preocupante. ¿Esos embarazos en adolescentes así son con parejas fijas o son por...? No, déjame decirte que nosotros entramos en el tercer, en el primer país, tercer país, donde la frecuencia de niñas teniendo relaciones con adultos que le llevan más de 10 años es dominicana. No sé si me explico. ¿Por voluntad propia? Generalmente por voluntad propia, porque la pobreza tú sabes que es un elemento fundamental. Y muchas veces, muchas madres inclusive negocian. Aquí hemos visto casos de que madres negocian con sus hijas para vendérselas prácticamente, entre comillas, y entregarlas a cualquiera persona adulta, qué sé yo, una persona que busca sexo y paga por ello. Como enfermo sería. Como enfermo y paga por ello. Sí, porque tiene que ser. Y hemos tenido casos, bueno, el caso de San Cristóbal, aquel que llenó las páginas dominicanas. En el caso de Esperancita, la niña esta de 16 años, que a propósito del tema de aborto, que es un tema que también yo trato, que murió. Murió por un problema puramente de atención médica y por un problema de tipo, yo diría, el primer crimen constitucional de la República Dominicana. Porque no se le pudo interrumpir el embarazo, porque precisamente la Constitución lo prohibía. En su famoso artículo que nosotros enfrentamos de manera muy fuerte, y sigo creyendo que es una aberración, que de ninguna manera el derecho a la vida debe comenzar desde el momento mismo de la concepción. Porque tú no sabes lo que tú vas a conseguir, y nosotros como médicos lo sabemos. Hay embarazos estópicos, hay niños anormales, hay problemas, hay de todo. Entonces tú no puedes constitucionalmente decir que el derecho a la vida constitucionalmente comienza desde que el espermatozo de diálogo se junta. Doctor, vamos a hablar en un momentico de aborto, vamos a hablar un poquito de apertura de género, de toda esta protección, para que la gente se pueda estar claro con estos temas. Pero hay una parte que no me queda clara. En el inicio, antes de iniciar el programa, hablábamos de anticonceptivos. Y ahora veo que es una preocupación para ustedes dentro de su organización, y hablan de embarazo en adolescente. Dos cosas que no están ligadas con el SIDA, porque me imagino que aunque tú tomes un anticonceptivo, y aunque tú seas un adolescente que tenga sexo o no, tú como quieras puedes contraer la enfermedad. No sería, vamos a controlar que el embarazo en adolescente usen preservativo, o en niña, y vamos a evitar otro tipo de cosas que sí paren el SIDA. ¿Cómo es el comportamiento, fuera de lo que es los temas ya de aborto y de uso de preservativo? Mira, realmente el tema de embarazo en adolescente es un problema preocupante para todos. El presidente emitió un decreto en el 2013, 12 y 4, recuerdo, que nos convocaba un grupo de instituciones del Estado y de la sociedad civil a crear un plan de prevención de embarazo en adolescente. En ese tenor hemos estado trabajando. Pero esto conlleva, lógicamente, lo que es política nacional de condones, lo que es política nacional de entrega y facilidades de los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque nosotros, lo ideal sería, Michelle, que no haya sexo. O sea, que las niñas entiendan que el sueño, yo tengo dos hijas, y yo mi sueño, o sueño que mis hijas no se han casado todavía, lleguen vil en el matrimonio. Pero ese es el sueño tuyo. Tú tienes una avalancha de los celulares, por un lado, la computadora ahora, la televisión. Que ahora irse un fin de semana con su novio es lo normal. Es más, nosotros los padres muchas veces le pagamos al novio o a la novia para que vaya con ellos. Y yo lo he visto en familia, inclusive, que antes era un sueño esto. Entonces, todo ha cambiado. ¿Qué inicio? Si no logramos detener esas relaciones tempranas en nuestras niñas, pues por lo menos que se protejan. Mira, existe el condón, existe los anticonceptivos, el condón te va a prevenir a ti un montón de enfermedades. Úsalo. Úsalo porque tu novio, en la última encuesta en DESA que hicimos, que nosotros patrocinamos, muy cara por cierto, que fue en el 2014 y la presentamos el año pasado, 2015, se demostró que los hombres habían reportado por lo menos 7.2 parejas por jóvenes. 7.2 parejas habían tenido hasta ese momento y las mujeres 2.2, lo que evidencia que el hombre continuamente está buscando parejas sexuales. Y también demostró la encuesta que el 65% de los jóvenes, hombres, machos, habían utilizado condones. Sin embargo, cuando le preguntaba, 65% en su última relación, cuando esa misma pregunta se la hicimos a las niñas, solamente el 40, menos del 40% había reportado el uso del condón. Bueno, porque recuérdate que a la mujer le da vergüenza exigir un condón porque el hombre puede pensar, ah, pero tú una veterana, esto es, entonces le da vergüenza esa palabra de que ponte un preservativo, pues le da temor a la mujer decirlo. ¿Qué ha ocurrido en el país, Santiago? Y es que la enfermedad del VIH se ha feminizado. O sea, esta enfermedad de SIDA que comenzó entre hombres y todo el mundo entendía que ya ve que fue... Que eran homosexuales. Que eran homosexuales, que los gays, que todo. Pues de repente la República Dominicana entra en los países donde prácticamente está a nivel, donde tanto la mujer tiene el mismo riesgo que el hombre para infectarse del VIH. Y eso es un problema muy serio. Entonces, por eso es que nosotros entendemos que tenemos que tener una política nacional de condones en la República Dominicana. Que el Estado debe empoderarse, él, nosotros como gobierno. Y eso es lo que ha hecho el presidente Danilo Medina. Nosotros tenemos facilidades impresionantes, debo decirlo, que no teníamos antes, porque yo siempre he estado muy ligado a la salud pública en el país, desde el 1900, desde que me gradué de ginecología y autenticia. He estado muy ligado y es la primera vez que tenemos tantas facilidades para hacer las cosas. De hecho, usted tiene el problema con el Código Penal de la República Dominicana, que el presidente ha enfrentado de manera muy valiente. En estos casos, cuando el 85% de nuestras mujeres están de acuerdo, la sociedad dominicana está de acuerdo con el presidente. Sin embargo, hay un problema constitucional. Y ahora mismo el Tribunal Constitucional nos tiró al Código Penal del 1884. O sea, el país ahora mismo está manejándose, digo yo, judicialmente. Ustedes que saben mucho de esto, pues, es un código obsoleto completamente. Por un problema de tipo hasta humano y no entendible en cualquier punto de vista. Doctor, lo legal, lo jurídico, lo médico, lo religioso, no afecta mucho las políticas. Nosotros conocemos su familia, sus convicciones, cómo piensa gente de ejemplo en la sociedad, pero realmente cuando usted dice, hay que usar condón es porque está permitiendo el sexo, hay que usar anticonceptivo es porque no quiere que las personas queden embarazadas, o hablemos de aborto cuando hay problemas. ¿Cómo ustedes manejan esta parte de poder llevar un equilibrio con lo que la sociedad, o inclusive usted nos mencionaba que ahora se celebra el día de la no discriminación? O sea, esta parte que, este balance entre la religión, la salud, lo legal y las convicciones familiares y generales, no solo de ustedes, sino de que usted sabe cómo piensa una gran parte de la sociedad dominicana. Mira, Michel, es realmente muy importante lo que usted pregunta, y es que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado de manera increíble. Nosotros, yo me considero, mi familia, que somos unos privilegiados, porque hemos visto cómo ha cambiado tan rápido. La época análoga, la época en que nosotros no teníamos control remoto, yo recuerdo cuando nosotros no peleábamos. El sexo no es digital, es real, doctor. No, pero sí también, eso trajo como consecuencia todo esto. El mundo ha cambiado. Yo recuerdo cuando yo tiraba piedrecitas para enamorarme a una muchacha, y recuerdo que me caí en una bicicleta haciendo pilueta, para que ella me viera y nunca me metí en bicicleta, porque hasta me daba vergüenza. Entonces, todo esto era, el tiempo había cambiado. El tiempo estaba que tú sales con una muchacha en una noche, y ambos quieren sexo. Y tú no sabes cuál de los dos se insinúa más rápido. Entonces, eso era un sueño antes. O sea, que todo ha cambiado. La conducta de la persona ha cambiado. Pero también han evolucionado las enfermedades. Ahora mismo tenemos una enfermedad nueva, que es el Zika. El virus del SIDA llegó en el 80, en la 1980. Entonces, estamos hablando de que el mundo se ha transformado, pero también el comportamiento humano y la lucha por vivir, y la calidad de vida también. Entonces, en ese tenor es que nosotros estamos hablando acá. La República Dominicana tiene leyes hoy obsoletas, que ayer funcionaban. La ley mismo, que me gustaría que nos invite un programa de la ley 50 parte 8, que nosotros trabajamos directamente con el tema de... Ahora mismo estamos trabajando con la Cancillería, tenemos un foro, el 4 y el 5, de 3 y 4 ahora en el Sheraton, sobre la CELAC, que el presidente, recuerden, tenemos la presidencia pretémpora. Y realmente tenemos el tema de droga en América Latina. Entonces, nosotros también somos conferencistas ahí, y estamos entendiendo que la situación es difícil en la República Dominicana. Por eso es que hay que modificar muchas cosas. Y te pongo el mejor ejemplo. Por ejemplo, de cada 10 embarazadas, niñas que se embarazan, 9 es en el país subdesarrollado, en América Latina. Una solamente en los países de mayor crecimiento económico, en los países desarrollados. Entonces, estamos hablando de que el 95% de las mujeres que se nos mueren en el parto, el 95% todas son en países subdesarrollados, y el 5% restante en otros países. Entonces, todo esto, por eso, hay que cambiar la conducta. Nosotros, como dominicanos, debemos aprender a variar. Y ahí que yo entiendo que la iglesia debe ser más flexible con la conducta humana, porque todo ha variado. Ya la gente no piensa en cómo nos criaron a nosotros, con aquella rigurosidad. Ya hoy no, ya hoy es diferente completamente. ¿No sería mejor como que nosotros volvamos a criar a los niños con la misma rigurosidad? ¿Y cómo tú suspendes esto? ¿Cómo tú una niña que se tranca en su habitación con un celular que tú se lo regalas? ¿El celular no embaraza a nadie? Pero usted dice cómo tener sexo. Sí, correcto. Y usted dice cómo prevenirlo también. Y usted dice cómo prevenirlo. ¿Y qué es lo que tú le haces como padre? Y lo hacen muchos padres, amigos nuestros. Es que educan sus hijos en base a eso. Claro. Entonces, ¿qué ocurre ahora mismo? ¿Qué es lo que se ve? Que los hijos tuyos, los hijos míos, tienen un nivel de educación y nunca se embarazan fuera de un matrimonio. Sin embargo, el resto de la población, que son la mayoría, no tienen ese acceso, porque no tienen padres con esa condición. Entonces, por eso nosotros debemos legislar para la mayoría de la población dominicana. Yo siempre he dicho que la mayoría, uno de los problemas más grandes que tiene el contagio del SIDA es la confianza. Así es. Para mí la confianza es la siguiente. Yo empiezo a salir con una mujer y esta mujer, pues, los primeros, las primeras diez relaciones usamos preservativos. Ya tenemos dos meses juntos y después de estos dos meses yo veo que es una mujer higiénica, una mujer seria, una mujer que nadie me ha hablado mal de ella y yo dejé de usar el preservativo. ¿Y tú crees que está contigo solamente? No, probablemente esté conmigo solamente. Pero ¿qué pasa? Quien era esposo de ella o quien era su pareja tenía SIDA y la contagió y entonces cuando yo dejé el preservativo pues empiezo a tener, a ser un ente de riesgo. En nuestro país, yo sé que en el periodo usted se ha hecho mucho esfuerzo en la promoción. Así es. Ustedes han intentado, aunque nuestras escuelas, así como usted dice, han cambiado mucho porque se fue aquel librito de moral y cívica allá de las escuelas. Sí, que nosotros lo dimos, no enseñaron. Nosotros no lo enseñaron y quizás es un 10, un 15% de la formación moral. Hasta como poner una corbata. Yo recuerdo perfectamente que andaban cruzo. Entonces, ¿por qué no hacer esto a nivel de escuela? En el Brasil, por ejemplo, promueven el uso de preservativos en los carnavales, por ejemplo. Regalan millones de preservativos en los carnavales. ¿Por qué nosotros no promovemos el gobierno dominicano en buscar preservativos a bajo costo, que le lleguen los preservativos a los muchachos ya de las escuelas? Porque es indiscutible, ya en las escuelas de que están un segundo teórico, un primer teórico, están teniendo relaciones. Claro, así es. ¿No sería una forma, nosotros, con una publicidad, pues, mejorar la educación sexual? Sí, lo estamos haciendo. Nosotros, y yo fui de los, bueno, no lo iniciamos nosotros, se inició en el 2009, un acuerdo con el Ministerio de Educación Básica y con el Ministerio de Educación Superior, con los dos. Nosotros como subreceptores, lo utilizamos a ellos como subreceptores. Inclusive le entregamos dinero a educación, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública en los últimos cuatro o cinco años le hemos entregado 32 millones de pesos para trabajar un plan en unas 3.099 escuelas que tenemos nosotros. Y ahí llegamos nosotros, educando a nuestros niños y niñas, habilidades para la vida, enseñándoles lo que es educación sexual, y el resultado ha sido muy positivo. Pero educación tiene, el Ministerio de Educación tiene bajo su mando 11.115 escuelas en este momento. Y no podemos llegar a todas, solamente el 7%. ¿No pueden llegar a todas por falta de recursos? Por falta de recursos, por supuesto. O sea, debiera ser un plan del gobierno. Ahora, con esta revolución educativa. ¿Los recursos que a usted le mandan son del gobierno o recursos internacionales? Bueno, ese dinero es recursos internacionales, es a través del Fondo Mundial. Que se hizo un plan, nosotros utilizamos el Ministerio de la Juventud para llegar a los jóvenes, utilizamos educación superior, con un plan, de un tema, de oficial, un órulo, de educación sexual, educación de calidad para los estudiantes universitarios. Y además, habilidades... ¿Y en el libro de educación no se puede contemplar en el 4% ese tipo de educación sin ponernos el libro de Hablemos ese? Es que el problema es ahí que está. Es que Hablemos no es un libro que ofende a nadie, es un libro de educación sexual. No, 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 no. Bueno, la verdad que vamos a traer el libro. Usted no puede decir a mí que es un libro de educación sexual cuando me está exigiendo que un grupo de niños practique... No, no, no dice eso, no, no dice eso. Nosotros hemos traído el libro, doctor, lo hemos leído. No, pero no dice eso, nosotros lo tenemos. Habla de que uno debe experimentar, lo leímos aquí. Doctor, ese libro es una aberración para la educación, y me disculpa. Bueno, podemos unificarlo, vamos, no meternos, pero también podemos buscar un acuerdo, pero debe haber educación sexual basada en el derecho a la salud reproductiva. O sea, que la mujer entienda que no solamente tiene sexo para tener hijos, sino que también es un goce, es una manera de disfrutar la vida, prácticamente porque el sexo es bueno, a todos nos gusta. Entonces, realmente lo que queremos es educación sexual basada en valores, como ustedes bien dicen, y nosotros también lo defendemos. Pero cuando yo hablé, Santiago, aquí en este país, y que lo dije en Santiago, en una conferencia en el ayuntamiento, sobre la necesidad de que las escuelas y colegios eduquemos a nuestros niños en base a una educación sexual bien hecha. Y eso ustedes lo han discutido con el ministro. Claro, espérate, yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Cuando yo dije que los colegios debieran tener condones a disposición de los estudiantes y que los estudiantes tengan acceso a ello, conocimiento, aquí hubo un periódico de la tarde, el único de la tarde de este país, que me dedicó, así no, doctor, me acuerdo de un editorial. O sea, así no, como que yo estaba diciendo una aberración. Y a nivel de... Algo muy malo. Cuando ellos lo buscan... Usted habla de que los colegios tengan... Colegios y escuelas públicas deberían tener una política de cuando donde, que yo vaya a hablar de sexo y que le explique. No, pero que... Oye, no podemos hablar de sexo normal, de sexo entre hombres y mujeres, adultos, hablarles de la importancia del matrimonio. No tenemos que hablar, por ejemplo, de apertura, de autoestimulación, de... ¿Qué otra cosa fue que leímos? Autoestimulación. Pero recorre, sexo grupo. De que uno no nace con ningún sexo en específico, sino que uno se identifica Pero el libro no motiva eso, el libro informa que existe eso. Pero eso no existe. Porque el que no, no existe. Hay gente aberrantes, hay gente que producen sexo de manera aberraciones. Pero son enfermedades. Exactamente. Pero tú no me lo puedes dar como educación. No son enfermedades. Claro que no. Pero eso es lo que el libro lo quiere llevar. Santiago. Lo que yo quiero que usted me entienda es lo siguiente. Un niño de 12, 13 años no tiene la capacidad para discernir en si esto es una enfermedad aberrante o si es que el libro me está diciendo que eso es algo normal. Es lo que yo quiero que entienda el libro. O sea, yo estoy de acuerdo como médico. Yo estoy de acuerdo que el libro con orientación sexual tiene que llevarte a decir que esto es así, pero a un niño de 12, 13 años. Estoy de acuerdo. Me entiendes. Lógicamente, eso no hay discusión. Pero eso va por escala la educación. Yo quiero, yo tengo una preocupación grande porque estoy viendo que para la prevención estamos con carencia económica y cuando tengo a un hombre como usted que si nos hicieran una transfusión de sangre de mí para usted o de usted para mí fuéramos familia de sangre porque somos familia de crianza. Los terreros y los jacín somos familia. Dice que usted no va a venir a decirme una cosa por otra. Usted me dice que estamos con una carencia económica para hablar de prevención de SIDA en el país. No para hablar de prevención. Para tratar de prevenir el SIDA en el país. Si yo paso a una segunda etapa y me voy, ¿qué está haciendo esa institución ya con los pacientes infectados de SIDA que ya tienen un costo extremadamente alto fuera de tener una educación para poder mantener el tratamiento día a día porque sabemos que si lo abandonan el DNA puede atacarte y hacerse no reaccionar más, rechazar el tratamiento y tener que pasar a diferentes niveles. Yo sé que hay tres tipos de medicamentos que tenemos para esto y aparte de eso sé que ustedes están trayendo uno nuevo que creo que bloquea el ADN. ¿Qué hacemos realmente en República Dominicana con esto? Y si los pacientes tienen acceso a comprar estos medicamentos a través de enfermedades catastróficas. Realmente lo bueno de compartir este escenario con ustedes es más fácil la pregunta me permite desarrollar lo que quiero. En este momento el Fondo Mundial nos daba medicamentos hasta el 2012 para pacientes con VIH no lo entregaba no lo daba donado cuando yo llegué desafortunadamente esa ayuda comenzó a desmontarse y el 2013 ya el Estado tuvo que poner el 40% del presupuesto nacional para la compra de los medicamentos antiretrovirales en el 2014 ya el Estado tuvo que poner el 60% y el Fondo entonces el otro 40% para la compra de los medicamentos y ya en el 2015 el gobierno de la República Dominicana ¿y por qué el Fondo ha ido retirando eso? Porque el acuerdo eso se estipulaba porque se supone que los países a largo plazo para que el gobierno los países receptores que nosotros en este caso éramos de los más importantes tenían la obligación ¿no es que nos están penalizando por algo a nosotros? No, no, nada bueno, hay una penalización que entre comillas dice que nos conviene y es que nosotros fuimos declarados por el Banco Mundial ustedes recuerdan como un país de renta media alta o sea, nosotros de repente somos un país rico que ya no necesitamos Ahora los números económicos del gobierno nos están perjudicando Que de hecho yo voy a elogiar también al presidente Daniel Medina en esto ha demostrado un nivel de sensibilidad fuera de serie ¿por qué? Porque el romper con este esquema de ayuda de donaciones a que el presupuesto nacional asuma esto realmente ha sido un compromiso del presidente y una entrega y yo debo elogiarlo en este aspecto porque he sido un gran beneficiado como receptor en este momento el presidente está disponiendo de 590 millones de pesos ahora mismo para la compra de medicamentos antirretrovirales ¿y qué es el sacrificio de estos 590 millones? ¿exclusivamente para el SIDA o se van a utilizar para hepatitis? solamente para medicamentos antirretrovirales porque el acuerdo contempla perdón pero se van a utilizar solo para el SIDA o también para hepatitis bueno yo yo tuve que donar al programa de hepatitis a través de nuestra amiga del padre Villini que realmente le doné para pacientes con hepatitis el medicamento porque no todos los antirretrovirales se utilizan para hepatitis tú sabes ¿qué ocurre? en este momento Santiago tenemos 31.000 pacientes en tratamiento que reciben diariamente de manera gratuita medicamentos antirretrovirales 31.000 y hasta la fecha en el tiempo que tenemos nosotros dirigiendo el consejo no ha habido ninguna crisis de medicamentos ha sido un logro del gobierno también del presidente una entrega no ha facilitado las cosas porque por lo que bien que tú dijiste si nosotros suspendemos estos medicamentos tenemos una crisis en el país tenemos estadística de cuántos enfermos de VIH tenemos bueno tenemos estimaciones muy reales muy reales que siempre conlleva tenemos unos 69.000 pacientes o sea que estamos hablando que casi el 50% de los enfermos de VIH están recibiendo tratamiento exactamente ese otro 50% no lo recibe porque no lo sabe que no se ha hecho la prueba porque no sabe que tiene SIDA porque no sabe que tiene SIDA y yo recuerdo en este mismo y como si no saben que tiene SIDA ustedes lo tienen etiquetado porque es las estimaciones son estimaciones realmente estadísticas pero eso son bien fundamentadas 69 y aumentando es más nosotros compramos para 69.000 a ese nivel no compramos para los 31.000 que tenemos cautivo porque hay un grupo que nosotros trabajamos también por Santiago por el asunto de conteos celulares o sea dependiendo los niveles de cargas virales que tienen y de CD4 entonces nosotros usamos los medicamentos antiretrovirales ¿por qué ocurre? como bien tú dijiste al principio que me gustó que hay pacientes que a las 10 relaciones sexuales ya comienzan a tener confianza pero resulta que el VIH tú te puedes infectar del VIH hoy y desarrollar la enfermedad en 7 años en 10 años en 8 años dependiendo tu nivel de fortaleza y tal vez no la desarrolle y tal vez te quede con tu virus con capacidad de transmitirlo pero tú por tus condiciones genéticas por un sistema inmunológico realmente extraordinario un mecanismo de defensa fuera de serie tú logras vencer la enfermedad pero el amigo que tú o la amiga no tiene el mismo sistema y puede caer con la enfermedad más rápidamente que tú y eso que tú dijiste es correcto de las farmacias populares y eso no están en venta estos productos de forma económica no eso es exclusivamente lo que son los retrovirales y los preservativos los venden baratos que no tengan que regalarlo deben la política debiera ser que la farmacia del pueblo tenga preservativo barato al mismo nivel que venden los productos farmacéuticos que ellos tienen y esto no ocurre esto no ocurre es un problema que tengo con Elena yo pienso que es una necesidad para nosotros fundamental que esto se logre y de hecho cuál es la ruta de los medicamentos antirretrovirales que me gustaría que la población entienda esto aunque no hemos hablado de lo que vinimos a hablar después del balazo de un adolescente pero la ruta es que realmente llega a nosotros a través de compra el consejo nacional del VIH compra los medicamentos nosotros los mandamos a un laboratorio privado en este momento bien aclimatado millones de dólares guardados en medicamentos y compramos los medicamentos a proyección de un año o sea nosotros compramos ya los medicamentos del año que viene ya está en proceso de compra para que la población entienda y a través del ministerio de salud pública a través del ministerio de salud pública nosotros distribuimos los medicamentos y esto realmente lo hacemos de manera muy oficial tenemos unos 73 centros de atención integral y a través de ellos le entregamos y al ministerio le entregamos los medicamentos antirretrovirales a esos pacientes doctor finalmente hay un día que se va a usted nos dijo que tenemos el día nacional de la no discriminación y háblenos complétenos la idea del trabajo que se está haciendo con relación a este tema tan difícil que es el embarazo en adolescencia mira realmente lo primero uno de los problemas fundamentales y lo sabe Santiago como médico no hasta Santiago a mí no nos pregunten el día ese nada más para que lo diga no 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 uno de los que hace más daño en el tratamiento de un paciente con VIH es el asunto de la discriminación cuando tú le mire que a un trabajo a un paciente con VIH le está dando una estocada mortal realmente mortal ¿por qué? porque le está diciendo que tú no sirves para nada no tienes capacidad para sostener a tu familia porque una vez te infectaste o te infectaron entonces se ha creado a nivel de las Naciones Unidas lo que se llama el conmemorar el día mundial de la no discriminación y ¿por qué? porque no solamente se discrimina al VIH se discrimina en este país al gay se discrimina en este país a las trans se discrimina a los usuarios de drogas que hoy sean de alguna manera tratando de reinsertarse en la sociedad a los hombres que tienen sexo con otros hombres a las trabajadoras sexuales a los usuarios de drogas ¿se conmemora qué día? el día primero de marzo entonces hemos estado diseñando ese día nosotros estamos trabajando una ley y esto sería una innovación para nosotros estamos trabajando una ley de penalizar la discriminación en la República Dominicana o sea que realmente para nosotros es fundamental en lo que tiene que ver con los embarazos en adolescentes para nosotros es fundamental esto hemos hecho la más grande colaboración de instituciones de ONG de agencias internacionales de gobierno dirigida por la vicepresidenta de la República Margarita Cedeño de Fernández para prevenir los embarazos en adolescentes estamos haciendo utilizando a los mismos jóvenes para que ellos crean su propio spot su propia manera de decirse las cosas con esto con esto nuevo ahora porque hay un idioma que hay que entender lo que es de los jóvenes de ahora bueno con su propia palabra que les llegue a todos y a todas de cómo prevenir el embarazo en adolescente y que lo ideal sería que lo que vendemos no tener relaciones hasta tú vas a alcanzar tu matrimonio tener nivel seguro pero si vas a tener relaciones que use el condón yo quizás soy muy radical y quiero nos queda un minuto estoy viendo pero no quiero dejar pasar esto como médico sabemos que para usted pedirle un HIV a un paciente usted tiene que sugerirle al paciente si puedo hacerte el HIV o no yo estoy contra eso y la ley la ley así lo contempla pero yo estoy contra eso como médico y como hombre estoy contra eso porque yo entiendo que si yo me voy a arriesgar a operarte yo tengo que tomar las medidas no es que te voy a negar a operarte yo tengo que tomar las medidas necesarias de prevención no se podría a través de los legisladores no está prohibido si tú vas a intervenir a una persona si es de emergencia pero si es a nivel ambulatorio si tienes que pedirle la autorización informarle te voy a hacer un análisis te voy a incluir pero yo entiendo que yo no tengo que informártelo porque si el paciente se niega tú no puedes hacérselo por ley pues si tampoco tú lo operas si pero ahí viene entonces que el médico no te quiere operar y el médico siempre tiene la de perder pero bueno ese no es el tema que yo quiero llegar lo que yo quisiera es ver si a través de los legisladores de su partido de los legisladores de mi partido que yo entiendo que nadie se opondría a esto porque no tratamos de hacer una ley de hacerle todos los años el HIV a los empleados públicos a los empleados privados al que vaya a aplicar para un trabajo y podrían decirme que eso es discriminatorio pero es una forma de nosotros poder tener un control de esos treinta y pico de mil enfermos de sida que lo multiplican porque un enfermo de sida que tiene siete parejas como usted me está diciendo estamos hablando no 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 un enfermo de sida no un hombre un hombre que tiene 7.2 parejas y no sabe que lo tiene tiene un chance de multiplicar 42 420 mil personas en fracciones de días entonces pero no es que no es lo que tú planteas es algo ilógico o sea el sexo es un asunto de responsabilidad entre dos nadie te obliga a tu ir a un restaurante enamorar a alguien y tener sexo lo que es obligatorio para ti es tu protección tú lo que te has obligado a protegerte no hay manera de que yo pueda obligado por ley a hacerse una prueba del VIH eso no puede ser estaríamos que hacer una prueba de hepatitis C que también es contagioso de sífilis que también es contagioso de qué se yo hay cantidad de infección de transmisión sexual conciencia vamos a concientizar el pueblo entonces eso es lo que estamos pues venga más frecuente el programa venga más frecuente la idea es esa vamos a hablar de la ley doctor el próximo programa marque un día un día fijo que usted quiera y venga al programa cuando tú vengas yo vengo cuando tú vengas cuando vengas perfecto gracias doctor gracias doctor vamos adelante y le agradecemos que esté aquí gracias oye dejar la escuela cambiar pañales la leche la ropita tomar cualquier chiripita interrumpir tus sueños son las cosas las que te exponen un embarazo en la adolescencia si te conviertes en un papá adolescente no te hay que ser al lado de arriba pero si debes hacerte responsable cada vez que hay relaciones sexuales sin protección puedes exponerte a un embarazo una infección de transmisión sexual tú estás para salir con tus amigos para estudiar ir al cine hacer deporte para el arte y correr como yo así que espera prepárate y si tienes relaciones protégete en la adolescencia ni tu cuerpo ni tu mente ni tu bolsillo están preparadas para crear un bebé porque tú no vas a pagar postergar el inicio de tu vida sexual y protegerte si ya la iniciaste te permite tener más tiempo para estudiar para divertirte ir al cine y hacer arte y correr como yo sabías que una de cada cinco adolescentes dominicanas está o ha estado embarazada así que espera planea tu futuro y si tienes relaciones protégete un embarazo no planificado puede interrumpir tus sueños y tú no vas a pagar eso pero no vas a pagar no vas a pagar